Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Muy buenas noches, diputadas y diputados. Saludo con mucho gusto y muy contenta hoy al pueblo de México. Pocas veces a esta Cámara de Diputados le ha tocado ser el recinto que escuche la discusión por parte de diputadas y diputados de iniciativas nobles y justas con el pueblo de México. Por años, este honorable recinto fue manchado por personeros de los poderes fácticos, esos mismos legisladores que olvidaron su deber y se dedicaron a mirar a otro lado cuando algunas empresas vulneraron los derechos de las comunidades para acrecentar más y más sus negocios. Hoy no será un día de esos. Es un orgullo para mí encontrarme en esta tribuna para dar mi voz convencida que exprese las palabras escritas en esta iniciativa de ley, palabras inspiradas en la visión valiente del presidente de la República, atreviéndose a señalar y a poner un fin a las injusticias que generaron los gobiernos del pasado pasando por encima de la gente. Hoy decimos nunca más ni una sola familia expulsada obligada a salir de su territorio para poner una mina. Uno de los principales puntos de este proyecto de ley es eliminar el carácter de actividad preferente a la minería, término jurídico con el que se despojó a las personas de sus hogares en pro de la industria de la explotación de minerales. Un punto muy importante que ya discutimos al inicio es que se obligue a que sean consultadas las comunidades de manera previa, libre e informada cuando se busque otorgar una concesión en su territorio y que sea obligatoria y firme la aprobación de la comunidad. Basta de medias tintas que pasan por encima de las poblaciones más vulnerables. Es escandaloso. Hoy existen comunidades que no saben que los gobiernos anteriores ya otorgaron concesiones sobre el territorio debajo de sus propias casas. Quizá por eso debemos agradecer al presidente de la mesa directiva, al diputado Krill, que haya votado a favor. Con esta reserva que hoy presento queremos aumentar el monto para que al menos el 10 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada sean otorgadas a las comunidades indígenas, afromexicanas o cualquier otro asentamiento en cuyo terreno se esté realizando la extracción. También buscamos que sea la secretaría quien realice estudios de impacto social, ambiental y de derechos para garantizar que se cuente con toda la información antes de realizar el proyecto de explotación y extracción. Y que contemple las medidas de prevención, mitigación y compensación a realizarse. Este proyecto de ley es un proyecto de justicia que permitirá al Estado recuperar la rectoría sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano. Exigimos se garanticen las condiciones para que, como establecimos en esta misma Cámara hace algunos meses, el litio sea soberano para el beneficio de cada mexicano y mexicana. Aplaudo y me llena de satisfacción que esta iniciativa obliga a realizar un programa de remediación y cierre planificado de mina una vez que haya terminado el trabajo dentro de los yacimientos. Esto es algo que no estaba en la legislación mexicana. Es muy importante que ahora se establezca. Así como se establece también la forma correcta de gestionar los residuos mineros y metalúrgicos. Esto para evitar que vuelva a ocurrir, como lo que ya vivimos en 2014 en Sonora, con la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi generada por el desastre de Grupo México. Porque por delante siempre irá la dignidad. Es un orgullo para mí poder hablar de esta iniciativa que estoy segura aprobaremos gracias a la mayoría que tiene Morena en este Congreso. Gracias a las y los activistas que han buscado cambiar ya la injusta ley de minas que nos heredaron los gobiernos anteriores. Sobre todo gracias al pueblo de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque con esta iniciativa avanzan décadas de lucha por justicia para las y los afectados de manera histórica por la minería. Por el pueblo de México, por Sonora, por la dignidad, la nueva ley de minería va. Muchas gracias.